Hola Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí, no sabes fingir Mírame, no me evites más Porque tanta vergüenza Tengo mi razón Que en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo, que te amé con ilusión Que te vi mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Cuánta vida La que anida tus ojos Cuánta vida La que no hiciera el reloj Cuánta vida Anda al compás de tu pelo Cuánta vida Cuánta vida Se desliza por tus calles Cuánta vida Redonda en tono mayor Cuánta vida Describe tus movimientos Cuánta vida Cuánta vida Cuántas razones ocultas Cuántas canciones se juntan Pero ninguna te iguala Pero ninguna te iguala Cuánta vida Rueda por entre tus poros Cuántos caminos Que añoro Recomer Cuánta vida Lleva esa negra ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Recordar es vivir Deseando a los barrabajos Pa' descansar Ahora que duerme Todo entre los dos Que loca tú Que loco yo Que solos al final Ahora que estamos libres Cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta De tus lágrimas Tanto mirarte Que no pude verte Y me olvidé De tus cadenas Y mi propia muerte Soñaste con fe ver La libertad Y solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Me lo dictó Tu risa nada más Oye, negra Ahora te quedo más Tú quieres El olvido Yo sigo aferrándome Al sueño y la utopía De seguir amándote No encuentras ya satisfacción Más que brillándome Tú sabes cuánta gente hay Que va burlándose Y espera que este amor Sin más Vaya apagándose Que yo te olvide Puede ser Aniquilándome Y no me importa Ves Sigo esperándote Enconrachándome Con tus recuerdos Tus desaires Y mis fieles Tú vacilándome Y yo esperándote Negra No me olvides Que el que traiciona No paga ni que lo mate Oíme Y yo esperándote T korlota Tóm line No te dudás Sequence Que el que traición Es solo Es solo De seguir amándote Gracias.